Ría y bostezas No te mires porque toda la muerte está posada sobre tu paz Ría y bostezas, alárgate así Hazte de goma por sobrevivir Ría y bostezas, pequeña ciudad O cambia el bostezo por el antipaz Ama a tu perro y a tu chabroles Y comulga sin perder el tiempo que tu entierro ya lo pague Ría y bostezas Para las piedras, para las piedras A ese pasto que queda arriba de la montaña cerca del sol O estará buscando otra oveja de su color Se ha perdido una oveja La mañana vendrá temprano, vendrá temprano Estaré para echarle mano, echarle mano Romperé con su mal ejemplo Para el rebaño que mata a Dios Porque el pasto de mis ovejas, lo cien doro yo Se ha perdido una oveja Desde entonces para siempre la batalla empezó Con machetes, con fusiles, con cañones, con amor Desde entonces para siempre La batalla empezó Hoy se lucha con la muerte Cara a cara bajo el sol En el campo, con la tierra, con la cama, con un Dios Con prejuicios sobre el sexo La batalla empezó No es tan solo con las armas No es tan solo el fusil Es también con la ignorancia Con la individualidad Desde entonces para siempre La batalla empezó ¡Adiós! Busca el grito, busca el sitio La palabra que nació Busca el árbol de tu sombra Busca el río de tu sed No desmayes, siempre busca La batalla empezó Desde siempre Unos mueren, otros toman su lugar Que la muerte no nos cierre El camino que hay que andar Desde entonces para siempre La batalla empezó La batalla empezó ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video